Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Efectivamente es el video que uno tiene del típico romántico. Es alguien que sufre mucho, termina loco. Termina loco. Hay un sentimiento muy intenso. Es un autor entrañable. Es una primera cosa que me gustaría trasladarles. Lo que voy a presentar hoy día es una aproximación a él dentro del contexto del romanticismo y a través de un poema, de una elegida, que es Pan y Lino, Brot y Bani. Pero quisiera pensar justamente por esto, por la cercanía que puede tener uno con Celdon cuando lo lee. Es un poeta al que uno lee y lo siente cercano. Quisiera que no piensen tanto en la imagen del poeta loco. Buena parte de su vida la pasó ciertamente encerrado en una torre. Voy a mostrarles al final algunas imágenes del sitio donde estuvo Celdon cerca de 40 años de su vida. ¿Por qué eso distorsiona un poco la figura del poeta romano? Es más, que sea romántico también es una discusión, tal como ya sucedió en la primera presentación con Enrique. No es un poeta típico dentro del romanticismo. Es una figura extraña que está entre el periodo clásico alemán y el romanticismo. Sin embargo, su poesía tiene un contenido fuertemente romántico desde las características generales que han aparecido en la presentación anterior. El título que he escogido para presentar a Celdon es La luz en la noche. Y como les dije, voy a referirme a esta elegía, Proto y Valls, y con ella dar algunos contornos generales de la poesía de Friedrich Celdon. Es él. Es una imagen de la década del 90, de 1700, 1799. Cuando todavía era bastante joven, no había sufrido tanto, como señalaste todavía. En esta época, por ejemplo, él era una muy joven promesa de la poesía en el sur de Alemania. Él viene de la parte suava de Alemania, del sur de Alemania. Stuttgart, por ejemplo, era la ciudad más importante, cerca de su área de movimiento vital. Era un joven precoz que recibía una educación relativamente privilegiada. Había una tendencia en el estado donde él nació, en Gutenberg, donde el príncipe elector escogía jóvenes talentosos, no necesariamente con recursos, y los formaba para poder después tener cargos al servicio del estado. No existía alemana todavía. Era un conjunto de estados, ni siquiera federados. Pero estos jóvenes eran reclutados, digamos, eran vistos desde pequeños, y tenían condiciones, y les daban una educación básicamente gratuita. Lengua clásica, latín, griego, hebreo. El hebreo se enseñó hasta el principio del siglo XX, por ejemplo, dentro de una formación regular. Y una cosa curiosa, por ejemplo, con Helderling, es que cuando era pequeño, él estudió latín junto con Schelling. Schelling era más pequeño que él, los dos eran muy talentosos. Y a este grupo, después, cuando eran adolescentes, se unió Hegel. Hegel, Schelling y Helderling compartieron cuarto como estudiantes en la ciudad de Tübingen. En esa época, Schelling era más pequeño, era un poco más frágil. Helderling era una persona relativamente bien formada físicamente, físicamente imponente. Helderling lo protegía a Schelling. Y Hegel, los tres, era el menos brillante. Hegel. Hegel era el menos brillante. Era medio tartamudo, además. Entonces, Helderling, a los dos, los arropaba bajo sus brazos a cierto punto. Era el hermano mayor de estos tres. Se sentaban al costado de Ruedo Necker, leían poesía, leían sobre todo a Kant. Este sujeto, Helderling. De los tres, es el que en la historia, en la vida, tuvo la vida más difícil. Quizás vamos a poder ver algunas cositas que nos den una idea de dónde estuvo la dificultad con su vida. He preparado un texto para leer. Hacia la mitad de mayo de 1802, y sin una razón que lo permita aclarar, Friedrich Helderling deja Bordeaux. No hay registro de una disputa con el cónsul Daniel Christophe Mayer. Tampoco hay señales recientes de una crisis nerviosa. Ya no será más tutor de nadie. El poeta toma la ruta del correo hacia París. Van Boulin, Poitier, Tu y Orléans van quedando en el camino. Un camino que hace a pie. Hacia fines de mayo llega a París. Y nada se sabe de su estancia allí. El 7 de junio, consigue una visa en Estrasburgo para cruzar la frontera. Aparece dos semanas después, en casa, el poeta Friedrich von Mattingsson. Parado en el vestíbulo de la casa, pálido, como un muerto desnutrido. Los ojos desorbitados. Con el cabello largo, revuelto. La barba crecida y vestido como un vagabundo. Tras unos días de reposo, parta a casa de su madre, Mürtinger. Se recupera lentamente, hasta que el 30 de junio, le comunican la muerte de Sussef Wondar, su diótima. En ese momento se apaga la luz de Friedrich Hölder, el poeta. La fuente creativa se secó. Incluso el nombre, Hölderlin, le resultaba el saldo. Ese es el momento del quiebre, con Hölder, en 1802. Ya había arrastrado una serie de problemas emocionales. Su amor frustrado, como Sussef Wondar, casada con un personaje importante en Frankfurt. Un amor no correspondido muy en el estilo del Werther. En esta misma época, son la composición de las elejías. Esta composición de las elejías, viene en los años anteriores, pero que en esta época llega a conformarse. La elejía, pan y vino, se escribe, se termina de escribir, se reformula, se vuelve a escribir, se corrige, alrededor de este tiempo de crisis, de este tiempo de octubre. Pero me interesa mucho comenzar con la idea de una persona que hace un viaje a pie desde Bordeaux. Los dos vean la costa atlántica, cerca de la frontera entre Francia y España. Desde ahí, toma el camino a pie, hasta llegar a Stuttgart, que está en el sur de la elejía. Y en ese camino, en algún momento del camino, esa luz, esa luz que tenía, se apaga. Y esa imagen de la luz me es relevante para empezar. ¿Quién es Friedrich Hellerin? ¿Por qué ha empezado por el ocaso de su luz? ¿Y qué tiene que ver con el Romanticismo? El Romanticismo, como esta serie de conferencias que se presentan en este siglo, es un fenómeno cultural con múltiples rostros. Ya lo mencionó Ricardo, o lo mencionó Enrique. No hay un solo Romanticismo. Es difícilmente comparable, además, al Romanticismo alemán, primero, con el Romanticismo alemán, segundo, o hasta un tercero, tardío, alemán, compararlo con el inglés. El Romanticismo alemán y el inglés tienen puntos en común, pero tienen muchas diferencias. Más diferencias aún hay con el Romanticismo francés, incluso el pastarío. Pero también hay uno italiano, hay uno ruso, hay uno polavo. Entonces, hay muchos Romanticismos en esa época. La misma palabra Romanticismo puede dar varios sentidos. Ninguno de ellos tiene que ver con suspirar menos amor. Eso no tiene nada de hacer con el Romanticismo. O sea, un Romantic para estirar una balada venezolana no tiene nada, nada, nada. Es un asunto más intenso Romanticismo. Es un asunto más vinculado con la existencia humana y la pretensión del ser humano de ir un poco más allá de su finitud, en muchos sentidos. Eso voy a tratar de explicarlo en las siguientes líneas. El Romanticismo, le decía, como la serie de conferencias que se presenta en este ciclo, es un fenómeno cultural con múltiples rostros, pero que en todos ellos tiene el sello del fútbol intenso de una vida corta. La brevedad es muy romántica. En el fragmento, por ejemplo, literalmente, pero también en el tiempo de vigencia del periodo. El Romanticismo en cada uno de sus aspectos, cuando se ha dado en Alemania, en cualquiera de sus momentos, en Inglaterra siempre ha sido del periodo corto. Algo muy intenso y corto. Es como el trazo de un cometa, el Romanticismo. Y así fue la vida poética de Friedrich Pérez López. Voy a contextualizar. Y voy a empezar con Kant. Muy sintéticamente. Voy a comenzar muy brevemente y muy sintéticamente con la escética de Kant. Los conceptos de lo bello y lo sublime en la crítica de la facultad de Husserl. Lo sublime implica una promoción de las fuerzas vitales, de Mutes y Husserl. Y es un asunto serio de imaginación que nos lleva más adentro de nosotros mismos. Lo implica una proyección racional de representación hacia lo infinito y un temple de ánimo que excede toda medida de los sentidos. Tal proyección, sin embargo, es la única que se siente capaz de comprender lo infinito. Tal es la promoción sublime en comparación con la contemplación bella. Mediante la segunda nos representamos la sintonía entre la imaginación y el ideal de orden que el entendimiento proyecta en la naturaleza. Esta última nos ofrece un lugar en el mundo. La primera nos acerca al Creador. Lo que nos vincula con nuestro asunto es que la descripción kantiana de lo sublime entusiasmó a la joven generación siguiente, a Schiller, a Fichte, a Hölderlin, a Hegel. Todos ellos fueron entusiastas y lectores de Kant, especialmente de la tercera crítica kantiana. Los hicieron, sin embargo, fue algo muy distinto al esperado por Kant. Nunca respetaron los límites. Si Kant es una especie de Dédalo, ubican a Dédalo. Si Kant es una especie de Dédalo, Hölderlin es lo más parecido a Ikan. Esta parte la pueden contextualizar, les dificulta la comprensión, lo bello y lo sublime. Es un tema fascinante, lo bello y lo sublime. El concepto de belleza clásico es un concepto de orden, de armonía y de propósito. A través de la experiencia de lo bello, lo clásico, a través de la experiencia de lo bello, uno encuentra su lugar en el mundo. Todo tiene un lugar y todo concuerdo. La experiencia de lo sublime es un desacomón. Sublime es una palabra también con un contenido semántico especial. Y hay un referente nacional que no nos ayuda a entender para nada. Los sublime no tienen nada que ver con un chocolate. Y no hay que ver con un chocolate que no tiene chocolate. Lo sublime, como concepto, sin embargo, es un concepto muy poderoso en la historia de la literatura, en la historia de la filosofía y sobre todo en la historia del arte. Porque es un concepto que nos remite directamente a la mirada, semánticamente, a la mirada desde lo alto. O sea, los sublimes vienen del griego. Chipsos. Chipsos en griego significa mirar desde lo alto pero hacia abajo. Como situarse en el borde de un abismo y mirar lo infinito. Entonces, con la experiencia de lo sublime uno no se acomoda en el mundo. Con la experiencia de lo sublime uno tiene una conmoción. Uno sufre una cierta afrenta. Lo bello te acomoda, lo sublime te desacomoda. Y en la crítica de la facultad de juzgar Kant presenta estos dos conceptos de manera muy intensa filosóficamente. esta presentación kantiana de lo bello y lo sublime orden, proporción, lo bello, conmoción y desacomodo sublime fueron dos conceptos que a toda la generación siguiente los jóvenes que leían la tercera crítica kantiana le generaron un impacto profundo. Especialmente la poesía después del domingo en un sentido digamos capiguloso es una poesía sublime es una poesía que apunta hacia lo infinito que apunta hacia el encuentro con la totalidad. Eso no es de ello. Técnicamente rigurosamente conceptualmente riguroso eso no es de ello eso es sublime. El punto clave en la pretensión romántica está en lo que Kant llama gemiúti que se puede traducir como ánimo alma y también en la palabra geist espíritu este último geist es escrito como el principio vivificador del alma en términos kantianos das beleven de principios que mutan el principio vivificador del alma del alma no atiende no atiende la naturaleza no atiende la naturaleza que es principio de toda mimesis artística sino a la dimensión anímica espiritual aquella que nos enlaza con el principio creador infinito un autor romántico influido por lo sublime está buscando crear como si fuera está buscando acercarse a lo infinito a lo divino implica ello la cancelación de lo bello como referente artístico en el romanticismo no esta influencia sublime fuerte no implica la cancelación de lo bello pero si va a implicar una reformulación de lo bello en ánimo sublime no la proporción creada la armonía que hay que representar la medida que hay que saber reproducir se puede llamar la natura naturata la natura naturata es la naturaleza creada el principio de una mimesis artística es reproducir la naturaleza creada el principio de una mimesis romántica no es reproducir la natura naturata sino la natura naturans es decir la potencia creadora natural un poeta romántico es mimético sí pero es mimético no en el sentido de representar lo creado sino en tratar de imitar la potencia creadora de la naturaleza tal regla tal regla se descubre en uno mismo una naturaleza original creadora la cual exige una nueva mimesis como les acabo de decir es decir un nuevo eje creador tal eje será el sujeto el sujeto creador el cual exigirá no solamente un nuevo arte sino una nueva filosofía y eso es un asunto programático tal como se señaló en la conferencia anterior una nueva filosofía para exigir el poeta romántico para exigir una nueva filosofía que se parezca más a una poesía original que se parezca más a una potencia natural creadora y eso exige una nueva mitología mitología significa en este caso una nueva manera de presentar lo que es una nueva forma de entender lo que hay si la regla está en uno mismo en el yo en el sujeto creador entonces la separación entre lo sensible y lo espiritual es una fuente de error cuerpo, alma e inteligencia las fronteras entre lo exterior y lo interior entre la superficie y la profundidad entre lo real y lo irreal lo verdadero y lo falso la razón y la pasión la magia y la ciencia y la sal y la necesidad deben ser abolidos y es correcto el romanticismo especialmente el más teórico el de la primera fase del guion antes el más programático no hay obras literarias cumbres que fue una de las preguntas que salió al final no hay una obra emblemática de la literatura universal que engaje con el periodo del primer romanticismo es un asunto más de revolución artística es un asunto más de darle una nueva fuerza a la imagen del artista y al rol del artista es realmente la poesía se parece mucho en ese sentido si es que me permiten la comparación con las vanguardias del principio del siglo XX no hay una gran obra vanguardista uno puede decir ya Dalí Dalí no no hay una obra que sea una potencia universal artística es un asunto programático es un asunto de decir qué cosa debe hacer el poeta qué cosa debe hacer el arte cuál es el rol que tiene pero sobre todo en función así como se ha hecho hasta ahora así ya no debe seguir siendo es una revolución del romanticismo más que la constancia de una época productiva fecunda en obras artísticas pero por ejemplo para mí en ese sentido Feldman encaja muy bien en este espíritu y las obras de Feldman podrían responder a las preguntas y cuáles han sido cuál podría generar como obra universal de este periodo el dibujo que guía fue encaja muy bien programáticamente en muchos de los contextos el romantismo señala que la poesía debe cumplir aunque no sea un autor típicamente romántico aunque tenga demasiado vínculo con el pasado griego por ejemplo y no con el pasado germánico por ejemplo se trata de descifrar la cifra oculta en la que está basado el universo es un desvelamiento empático hay que sentirlo hay que vivirlo y no solamente hay que pensar esto es muy romántico hay que vivirlo hay que sentirlo y no solamente hay que pensar este es un punto de unión entre Feldman y otras poetas alemanas en este primer romanticismo especialmente Novartis con muchas similitudes la obra y la poesía de Feldman y de Novartis es como si se tratara de dos caminos para llegar a la ciencia de la historia humana uno penoso interminable y lleno de dificultades que es el camino de la experiencia científica y el otro casi de un salto el de la contemplación interior que es el entusiasmo poético nos va a leer un fragmento del Iperioma que es la primera obra grande y reconocida publicada por Alcalde ¿Prasita está clara? de Iperioma ser uno con todo lo viviente volver en un feliz olvido de sí mismo al todo de la naturaleza esta es la cima de los pensamientos de la alegría esta es la sagrada cumbre de la montaña el lugar del reposo eterno donde el mediodía pierde su calor sofocante y el trueno su voz y el viviente mar se asemeja a los trigales ondulantes también la parte más conocida no sé si alguno ha leído esta parte circula bastante todavía ¿no? o si el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona y cuando el entusiasmo desaparece ahí se queda como un hijo pródigo a quien el padre echó de casa contemplando los miserables céntimos con que la compasión alivió su camino que encaja perfectamente por pronunciar el imperión le da Heldering el reconocimiento de Schiller porque Schiller fue su su mentor durante cierta edición hay la conocida anécdota donde Schiller invita a Heldering a Liena a su casa y Heldering era un adolescente en esa época más que una adolescente era un joven todavía un adulto todavía maduro probablemente se acerca a la casa de Schiller Schiller le abre la puerta le hace pasar y hay una figura en la sombra en una esquina de la casa sentada que no dice una sola palabra y Heldering que no era de muchas palabras que se ponía muy nervioso que tenía Schiller que era digamos su referente no se queda mucho tiempo no se le ocurre qué decir como puede pasar con cualquiera de nosotros cuando estamos en la casa digamos de uno de nuestros venerados a veces la palabra no se te ocurre comienzas a sudar y con nervioso y así pasó con Perdon hasta que se entera al momento de salir caminando después le dicen que Goethe había estado en la casa o sea la figura que había estado en la esquina en la sombra y que no dijo una sola palabra era Goethe en la casa de Schiller cuenta la denota y que Goethe después le dice a Schiller nervioso muchacho ¿no? pero eso fue fue lo que se hace ligeramente conocido había otras obras en esta época más conocidas que el imperio pero entra en el espacio de Schiller y de Goethe nunca tuvo nunca tuvo en verdad mucha atención de parte de Goethe pero Schiller sí lo apropió lo protegió hasta cierto punto y lo toleró en algunas de sus crisis en un tiempo el imperio le da a Ferdinand el reconocimiento de Schiller y su acceso al círculo poético de Jena no es poco pero no será suficiente el poeta Ferdinand sueña sueña más la composición de las grandes elegías entre ellas Brot un baile pan y vino marcará una fase creativa intensa una suerte de pedido explícito de salvación a través de las palabras y emprestará la inadecuación de su poesía con el círculo de poetas alrededor de Goethe y Schiller si ustedes se colocan en la situación de la época Goethe y Schiller marcaban el punto de reconocimiento de la literatura de la poesía alemana de entonces dejaron con un aporte que llegaba ahí para ser reconocidos marcaban el ritmo de reconocimiento poético fue donde quería entrar a nadie no pudo entrar bien pero tampoco lo quiso le quedaba corto la manera como se pensaba y se hacía literatura y poesía en ese entorno las elegías por ejemplo entre ellas pan y vino es una respuesta al momento poético alemán los primeros esbozos los escribe hacia fines de 1796 vamos a hablar de las elegías especialmente pan y vino durante su estadía en Homburg es una pequeña ciudad al norte de Frankfurt y las escribe envuelta en una crisis emocional son concebidos en su primer poema como una reacción ante las sedias de Schiller y Goethe que eran pequeños poemas dos versos rápidos que escribían los dos juntos Schiller y Goethe y que habían aparecido en el Museo del Manaj en ese mismo año en 1796 desconoce pues en esta reacción el consejo que le dio Schiller de escribir poemas cortos quiere Földerby apresar el tiempo en conceptos quiere apresar el tiempo en conceptos es una tremenda ambición apresar el tiempo en conceptos algo muy parecido a generar ser Hegel con la filosofía quiere fundar una nueva mitología pues la filosofía y la poesía de la época le resultan insuficientes se pregunta Hilderby ¿para qué poetas en tiempos de penulia? con su dentista en teórica ¿para qué poetas en tiempos de penulia? es como si nos hiciéramos la pregunta también nosotros ahora ¿para qué poetas? ¿tiene la respuesta? para reaccionar ante la época para proponer algo nuevo ¿para qué poetas en tiempos de penulia? las elegías y el manuscrito redactaban en colaboración con Hegel y Shelly conocidos como el primer programa de un sistema de idealismo alemán nos dan la respuesta la poesía debe volver a convertirse en maestra de la humanidad el fulgor de la esperanza de una reconciliación con la totalidad lo divino debe convertirse en realidad no estaban para nada con poesía ciertamente la época les resultaba oscura ahí terminó la metáfora de la luz en la poesía querían algo que removiera todo y pensaban que los poetas podían contribuir a ello y fíjense en el segundo guión de esta diapositiva en Frankfurt en 1796 probablemente hacia noviembre o diciembre probablemente en el momento donde los tres que todavía eran bastante jóvenes Shelly Hegel son ustedes a los que me referían antes que estudiaban juntos desde hace tiempo y que habían egresado ya y que ahora eran preceptores a eso se dedicaba normalmente un egresado de filosofía a ser preceptor es decir uno entraba al servicio de una familia y se encargaba del cuidado de los hijos los tres trabajaban así en diferentes sitios y así como uno se encuentra para celebrar algo después de un tiempo trabajando en sitios distintos uno busca y hasta nos vamos a encontrar por ejemplo en diciembre para navidad en Arequipa los tres amigos se encontraron entrando y se encontraron por varios días y durante esos días redactaron lo que se conoce como el primer manuscrito de guiderismo alemán se sospecha que el de las ideas fue Helder y que el que escribió el texto que son dos caras ¿verdad? fue Schelling Hegel no tuvo nada que ver ahí es decir en la redacción al parecer no tuvo un ruedo privilegiado en el suministro de las ideas eje del manuscrito Hegel es el gran filósofo del liderismo alemán estos tres jóvenes todavía querían remover todo querían volver a crear todo y pensaban que la filosofía ya había alcanzado su ruta la filosofía se había agotado que era hora de que la poesía volviera a ser lo que había sido antes de Platón antes de la crítica platónica a los poesías es decir otra vez la maestra otra vez la maestra de la humanidad regresemos a las elegías de Ferdinand que es la manera como el reacción ante el estado de la poesía que él encuentra en el círculo más elevado de la literatura alemana entonces ¿por qué bajo la forma de una elegía? en la antigüedad clásica griega la elegía tenía dos usos como lamento y como expresión social de sentimientos la primera se expresa a través de la elegía trenética es la expresión de lamento por una pérdida con la finalidad de consolar la segunda a través de la elegía simposía la palabra simpósio racional es la expresión de amores alegrías convicciones en un ambiente conversacional más extendido las elegías de Goethe y Schiller son del segundo tipo más simposianos influenciadas más por la tradición latina de propersio y de marcial las Schindling las elegías de Hölderling son una mezcla de ambas de la trenética y de la simposía en una carta a su amigo Christian Ludwig Neufer 3 de julio de 1799 compara a Hölderling de elegía a la tragedia la distingue relación sin embargo con el uso de lo ocasional que sucede ocasionalmente mientras la tragedia dice Hölderling lo ocasional no tiene importancia en la elegía lo accidental se emplea con severa prudencia lo ocasional el lugar y el tiempo de la experiencia debe ser significativo y no anecdótico implica una reflexión poética relevante si para Hölderling lo lírico es la expresión de lo particular y actual lo épico es la expresión de un pasado memorable y la tragedia es la comunión de ambos entonces la elegía es la manera de volver presente lo pasado entonces acá tenemos la respuesta a por qué Hölderling escoge como respuesta la elegía quiere volver a traer al presente un asunto pasado ¿para qué? para volver a dar de vida al presente las formas elegíacas de Schiller y Goethe no alcanzan a realizar este ideal el yo poético de Schiller en los dioses de Grecia y en el Taseo de Sierga se mantiene abstracto o alegórico el de Goethe en la romica en las energías romanas es decididamente intimista Hölderling lamenta el estado actual de Europa busca renovarlo y congraciarlo con los dioses que se han perdido busca convocar a estos dioses y concurarlos en el tiempo suspendido de la noche y para eso están los puertos la energía la terminó la energía la terminó en el invierno de 1800 y 1801 y quedan registros de tres manuscritos un esbozo un esbozo H1 con el título el dios del vino a Hansen la primera versión en limpio H2 con algunas modificaciones H2 explicando ¿cómo se llama ese cero al costadito del dos? ¿perdón? dos con un cero al costado ¿segundo? segundo ¿segundo? sí puede ser bueno ahí está la primera versión H2 la primera versión en limpio H2A con algunas modificaciones H2 cero y la segunda versión H3A con algunas modificaciones tardías H3 con el cero Hölderlin seguirá trabajando en el poema y en los espacios de lucidez que la vida le permite entre Nürtingen Bad Homburg y Stuttgart fíjense que esto es 1800-1801 yo comencé narrando cómo va Bordeaux a Stuttgart comenzó en 1802 estas elegías las termina en este espacio entre 1800-1801 hasta 1804 estas son poemas que él escribe como una respuesta a su tiempo y que los escribe además un estado emocional bastante bastante difícil a principios de 1804 luego de finalizar sus traducciones de Sófocles hay una revisión completa del manuscrito hacia la mitad de junio de este año entrega el texto al leo von Seckendorf quien lo publica en 1807 sin conocimiento ya de Hölderlin que para entonces ya estaba internado psiquiátricamente a Seckendorf le debemos la ocurrencia de publicar por separado la primera estrofa de pan y vino bajo el título de la noche de la cual Clemens Furentano al cual se refirió a Reque dirá en 1816 que es el mejor poema que ha llegado a conocer Germán Gese a quien también conoce dirá también luego de leerla en un libro de texto escolar que en ese momento descubrió que tenía que ser poeta a esta estrofa le vamos a dedicar nuestra atención hacia el final de esta tres el número tres es un número cabalista es un número cabalista simbólicamente asociado con la reflexión esta forma triádica constituye su bien estructura de una poetología dialéctica la palabra dialéctica que ha tenido un contenido especial Hegel la va a utilizar paradigmáticamente tomemos la primera estrofa con la gente la estructura triádica se construye así visual el apaciguamiento del día en alemán la ciudad reposa en torno quieta queda la iluminada calle acústica la presencia de la noche en alemán la música lejana música de cuerda se oye de su jardín tercera asombro la animación de la noche en alemán una ocasión que no es anecdótica sino que es plena sino que es plena en significado y que sigue el movimiento dialéctico de apaciguamiento distanciamiento y asombro que se prepara como superación de la venida de la noche ya no anecdótica esta noche que llega al final del día sino la noche espiritual de la noche de los poetas el primer manuscrito tiene el título como señalamos de el dios del vino la Hansa con ellos sabemos que la figura de Dionisos juega un rol central en el poema y con él la noche no solo él es nombrado Hansen y Dionisos también se nombra Cristo como el sirio el callado genio ambos tienen algo ambos tienen algo en común Dionisos y Cristo ambos representan el mito del renacimiento Cristo está consagrado al día Dionisos a la noche ambos representan también la reconciliación Cristo reconcilia a la humanidad con Dios Dionisos reconcilia a la humanidad con la naturaleza la reconciliación sin embargo actúa de manera distinta Cristo apacigua nuestra alma y nos da la paz Dionisos activa nuestros sentidos y nos despierta la sombra el título final reúne ambos aspectos el pan y el vino el pan como fruto del trabajo del día y el vino como símbolo de la noche la noche sin embargo gobierna y es la figura central del poema la noche del alma la solitaria luz que nos dispone al sueño la vigilia nocturna del poeta que sucede al esfuerzo del día la preparación de lo venidero con una frágil luz de esperanza lo venidero el día ha terminado y la noche toma su lugar esto es el tiempo del apaciguamiento del descanso y de la preparación del cuerpo y del alma para el siguiente día la noche es el tiempo entre los días y los seres humanos regresan a casa tomemos la situación en un plano simbólico y ya no cotidiano ya no anecdótico porque eso es una condición elegíaca pues para eso están los poetas metafóricamente es el contraste entre la luz y la oscuridad y los seres humanos nos ocultamos a la noche cerramos los ojos y descansamos hasta esperar el día la noche sin embargo tiene una luz especial para quien permanece despierto la primera estrofa nos prepara para ello la luz de la luna invita al sueño poético es decir la luz de la luna invita a la sombra las primeras tres estrofas presentan la primera unidad del poema la consideración del tiempo de la noche la noche despierta nos lleva a la memoria de los tiempos al fondo visible del alma a la sagrada memoria que nos conecta con los dioses piensa sueña y breve que el dominio a Grecia finalmente las estrofas 4, 5 y 6 de la segunda parte son 9 muestran el ciclo de la primera afarición de Dios a los seres humanos y la claudicación de lo divino ante lo humano una historia poética de la invitación y de la renuncia y estos dos aspectos de la invitación y la renuncia de los dioses son referidos bajo los nombres de Grecia y de Hesperides Hesperides es el nombre mitológico griego para el país del norte y se cree que en el norte en Alemania va a renacer el espíritu griego pero es la historia de un olvido la historia del olvido de los dioses no todo sin embargo está perdido los dioses habitan en un mundo distinto así empieza la tercera unidad del poema 9 estrofas las estrofas 7 8 y 9 cierran el ciclo la significación de la noche la escondida fiesta de los dioses en Grecia y la espera de una nueva celebración Hesperides nuestro tiempo histórico intermedio Cristo cierra la fiesta divina y los dioses abandonan el mundo sólo ocasionalmente soporta el ser humano su presencia el extravío la necesidad y la noche son experiencias propicias para acercarnos a lo divino ¿por qué? ¿y por qué hay más poetas en el tiempo de penurios? Hansen a quien está dedicado el poema sabía la respuesta los poetas son sacerdotes del dios del vino y la noche es su templo Cristo cerró la fiesta pero dejó la señal pan y vino el pan como el símbolo de trabajo de la tierra y bendición del día el vino es un fruto de la noche es el regalo del dios que truena reconcilia el día con la noche y acerca al humano a lo divino para nosotros seres finitos que habitamos la oscuridad los poetas son los ojos claros de la noche la infinitud los ojos de la infinitud representan la claridad en el tiempo intermedio de la oscuridad son los frutos de despedida por ellos nuestro mundo no está completamente despojado de lo divino ni abandonado por ellos por ellos por los poetas hay luz mientras dura el entusiasmo la noche la noche es el contrapunto absoluto del día es la que no tiene contornos en la oscuridad donde se pierden los límites es la desconocida y la extraña es el comienzo el origen la incierta un abismo oscuro como la llama Perri en contrapunto con el día la noche es también la calma y la que nos prepara para la consideración de la finitud de nuestras vidas nuestro saber nuestra representación de lo real tal es la influencia que causó la lectura de las elejías de un autor que salió en la ponencia anterior es Edward Jung su autor inglés él tiene además del texto que citó Enrique tiene otro que se llama The Complaint or Night Thoughts on Life Death and Immortality pensamientos nocturnos o pensamientos en la noche acerca de la vida la muerte y la inmortalidad Urgeier señala Esta melancólica nachtvegeiste este melancólico entusiasmo por la noche la vida sobre el svermer 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 el amor por lo asombroso lo sorprendente por lo original lo arcaico grandioso en oposición a la luz se mantiene con su vida hasta el svermer permaneció firme desde su poesía temprana hasta la época de los siglos es una influencia duradera la influencia de la noche lo que viene con la noche de la poesía después ¿por qué le dedica el poema a Heinze? Heinze es el padre poético Wilhelm Heinze en 346 en 803 el autor de la Haringelo y a quien también le dedica el Rhin es el inspirador de la mirada simposíaca del mundo griego la noche es la mejor de la noche donde la fantasía elabora las alas más libres el ser humano es capaz de disfrutar en mayor medida su mismo ser no sé si hasta ahora va quedando el asunto de la noche la ocasión del final del día en la emoción de la noche es una ocasión para trasladar lo ocasional en algo significativo en la noche el ser humano común y corriente deja sus labores y descansa para al día siguiente retomarlo todo pero de esa manera el ser humano olvida que en la noche tiene la ocasión de instalarse en una dimensión distinta porque es el momento propicio para el contacto con la infinitud es decir para el contacto con lo divino normalmente el ser humano no lo hace para eso están los poetas para que el ser humano se dé cuenta de cómo en su finitud tiene un viso de inmortalidad o sea cómo en su dimensión finita en su precariedad puede alcanzar cotas de sublimidad y de divinidad para eso hay que estar preparado y de acuerdo entonces el poema la elegía Broughton Bain es una preparación para que pueda darse esa experiencia entonces vayamos al poema en la primera estrofa del poema a Broughton Bain a la primera estrofa con todos estos elementos para poder ya ir cerrando esta presentación este es el manuscrito de la primera estrofa esa es la letra después de lo que dice a mí me gustaría si es que ahora me pueden ayudar con decir que logramos vamos a encontrar el link para ello ¿va bien esta rata? si no cumplió la posibilidad de caer la sublime es esa disposición a la grandeza y esa disposición a la grandeza es que la locura divina la locura divina este es un tema para otra conferencia si Ricardo me invita yo vengo a ver yo estoy otra vez con ustedes la palabra la palabra entusiasmo en castellano no nos dice lo que semánticamente carga la palabra entusiasmo viene el griego entusiasmos entonces si uno ve la palabra entusiasmos tiene el prefijo en pues viene teos significa llevar a Dios o lo divino en uno entonces cuando se habla de locura divina se habla de de qué manera hay una predisposición en el ser humano para ser un canal de expresión de lo divino San Juan de la Cruz por ejemplo el misticismo cristiano tiene mucho de esta vieja carga semántica del entusiasmo griego pero ojo cuando uno habla de la locura divina no hay que confundirla con alguna psicopatología son dos cosas distintas durante un tiempo se pensaba que una personalidad psicopática podría estar en una especie de trance pero el asunto es que el trance entusiástico es siempre momentáneo no es duradero una patología una psicopatología es un estado duradero uno entra en contacto con los dioses y es canal de ellos eso termina hasta volver a tener el favor de los dioses entonces en Helderlin es difícil la pregunta que hace porque ciertamente la composición poética implica este volverse un canal hacia del humano hacia lo divino es un asunto bien romántico pero al mismo tiempo Helderlin tuvo una patología que duró los 40 años siguientes de su vida lo curioso es que en esa patología en esos 40 años de aislamiento tuvo la suerte de encontrar una persona un carpintero Sibar que lo acogió en su casa porque había leído el imperio y el imperio le había aparecido lo más bello que había leído en su vida y cuando se enteró que el autor del imperio estaba en un hospital psiquiátrico en condiciones miserables lo llevó a su casa y lo mantuvo en un cuarto que se lo vamos a ver después en una torre que daba en el río lo alimentó lo cuidó etcétera pero en ese transo en ese tránsito en esos años cerca de 40 años Herndon nunca se llamaba a sí mismo Herndon varios nombres Gardamelli Buonarotti pero dejó escribía mucho y lo que escribía al final le voy a hay una pequeña carta que les he traído de ese momento en lo que escribía era absolutamente lucido quien habla ahí pero ahí lo dejo no se puede ser no se puede ser la primera es la otra es la otra es la otra Satt gehen heim Von Freuden des Tags zu ruhen Die Menschen Und Gewinn und Verlust Wäget ein sinniges Haupt Wohlzufrieden zu Hause Leer steht Von Tauben und Blumen Und von Werken der Hand Rot der geschäftige Mark Aber das Seidenspiel Tönt fern aus Gärten Vielleicht, dass dort ein Liebes Spiel oder ein einsamer Mann Ferner Freunde gedenkt Und Denkenswert Und die Brunnen Immer quellend und frisch Rauschen an duftenden Beben Still in dämmeriger Luft Ertönen geläutete Glocken Und der Stundengedenk Rufet ein Wächter die Zahlen Jetzt auch kommt ein Wehen Und regt die Gipfel des Heins auf Sie und das Schattenbild Und unserer Erde Der Mond Kommt geheim nun auf Die Schwernerische Die Nacht kommt Voll mit Sternen Und wohl wenig bekümmert Und uns blänzt Wie erstaunende dort Die Fremdlinge Unter den Menschen Über die Berkshöhung Traurig und prächtig Die Schwernerische Und wir bauen ein entorno, la ciudad reposa entorno, la calle o en luz se aquieta, con antorchas hornados se deslizan los carruantes, saciados vuelven los hombres a reposo en sus moradas, sopesa algún pensativo la pérdida y la ganancia, satisfecho en el hogar, ya sin vides y sin flores descansa en sus tareas el afanoso mercado, de cuerdas lejana música se oye desde los jardines, son los sones de un amante o recuerda un solitario, los perdidos amigos y la juventud ya ida, sobre sus lechos fragantes brotan frescos manantiales, en el aire de la tarde suaves bañan las campanas, atento al curso del tiempo un sereno da la hora, la suave brisa reciente las copas del sotro agitan, mirad, la sombra de nuestro planeta, la hermosa luna, viene también en secreto, la soñadora, la noche, llega grávida de estrellas sin cuidarse de nosotros, brillando la sorprendida entre el hombre forastera, con tristeza y esplendor sobre la altura del monte. Y a esto le vamos a dedicar apenas dos páginas para cerrar la presentación. El día ha transcurrido hasta su final y la noche adviene, así empieza la elegía y ha dejado también su movimiento, apaciguamiento, distanciamiento, asombro. Sabemos que la introducción apunta a la visualidad, el siguiente movimiento es acústico y que al final el asombro se instala con la aparición de la luna como preparación para la superación de la noche sensible y su transformación en noche espiritual. Estas son las tres instancias de la primera dialéctica. Tomemos ahora otras palabras y versos de esta estrofa para continuar. La ciudad en el verso 1, las antorchas en el verso 2, los carruajes en el verso 2, satisfechos retornan a casa a descansar las personas en el verso 3, una mente pensativa en el verso 4, ganancia y pérdida en el verso 4, el activo negocio en el verso 6, la música de puertas en el verso 7, un amando o un solitario solitario, verso 8, las fuentes, verso 9, los lechos fragantes, verso 10, el tañino suave, las campanas, verso 11, el sereno que da la hora, verso 12, la suave brisa, verso 13, la copa, la arboleda, verso 13, la luna, la silueta de nuestra tierra, verso 14, la noche, la entusiasta, verso 15, plena de estrellas y apenas considerada en nosotros, verso 16, la sorprendida, la extraña entre los seres humanos, verso 17, por encima de las cumbres, triste y esplendorosa, verso 18, tenemos ahora el movimiento completo en la primera estrofa, el día llega a su fin y con la luz del ocaso retorna a casa, libre y cansado, el espíritu. Atrás queda el ruido de la calle y queda atrás el negocio, también el cálculo de la ganancia y de la pérdida quedan atrás. Eloicos, esa palabra llega para dar cuenta de lo que se necesita hacer para satisfacer la necesidad. Eloicos es su necesidad para una cabeza sensata y entendida. Todo eso queda atrás. Llega la noche, el descanso. Puede ser solo el descanso, pero para quien oye la música empieza una nueva actividad y se despierta un nuevo sentido. El sonido despierta. Es un movimiento desde lo exterior a lo interior. Se habla de un amante, de un solitario. El sonido de las monedas cede ante el sonido de las cuerdas de un instrumento. La música se acompaña de la brisa de la noche. Un lejano olor fresco. El interior respira y se conecta. Una fuente de agua, fresca y sonora, es una buena metáfora para asociar la conexión entre lo exterior y lo interior. El alma es una fuente y su origen nos lleva cada vez más adentro. En el aroma y el ocaso suenan campanas. Los dioses llaman, es lo que va a decir el poema. En esta noche el alma emerge la parte final de esta primera dialéctica. Una brisa llega, nos saca de la ensoñación personal y levanta nuestra mirada hacia lo alto. Las copas de los árboles se sacudan. La luna nos compele. Se dice de ella que es la entusiasta. La luna alta y lejana. Sólo los poetas, los forasteros entre los seres humanos, son afines a la noche. El asombro, el origen de la filosofía, pero también de la poesía, nos conduce hasta la noche del alma, el lugar del encuentro con los dioses. La cercanía de los dioses, por lo tanto, es posible. Pero el fuego de los dioses también es cercano. Soportar la mirada divina es tarea de pocos y además no por mucho tiempo. El poeta, él también está dispuesto. Voy a regresar al comienzo de la presentación. En el camino al regreso de Bordeaux, en el vestíbulo de la casa de Matinson, Herderling, cuando abre la puerta a su amigo el poeta, Herderling, en el aspecto con que le dije que había llegado, levanta el rostro hacia su amigo y sólo atina a decir una palabra, Herderling. Casi como una despedida. No va a pronunciar su nombre muchas veces después. Es como si va a renegar después de su nombre de poeta, que era su verdadero nombre. Algunas veces va a decir que recibió la flecha de Apolo. La flecha de Apolo es una catáfora clásica, pero muy romántica al mismo tiempo. La flecha de Apolo es demasiada luz. Estar cerca de tanta luz también te puede quemar. Entre dos años después, fallece en la casa del carpintero Simmer. Cerca ya de su final, desde la torre en que vivió cerca de 40 años, su habitación dirigida al neca. De verdad que el carpintero Simmer lo cuidó y dispuso que estuviera en un sitio que pudiese mirar con quietud el paisaje que más le gustaba mirar. Era su manera de corresponder con lo que había escrito el poeta en el imperio. Allí vivió cerca de 40 años. Su habitación dirigida al neca. Hacia el final de su vida, escribió una carta en francés. Había estado en Bordeaux. Podía leer y escribir en francés. Y esa carta se encuentra entre los papeles de Christoph Theodore Schwab fue su primer biógrafo. Con el nombre del destinatal y la carta oculto entre puntos suspensivos. En la carta dice, desapareció mi violento odio al que siguió una aceptación serena hacia todos los hombres. Olvidé todas las injurias que había sufrido. Sí, yo los menopreciaba por sus eternos caprichos, por su inagotable sed de oro. Sí, lo olvidé. Yo me parecía el león que conterca ratón a sus pies, sin herirme porque es demasiado grande para enfadarse con él. Dejé esta tierra tan pequeña y emprendí el vuelo hacia las estrellas. Incluso sus alegrías no eran para mí más que golosinas hechas para niños y no para dioses. El hombre es un dios si quiere serlo. ¿Crees que mis pensamientos y mis sentimientos ya no son de este mundo? Creo que estoy maduro, no para la paz muerta en la tumba, sino para una vida más feliz, más tranquila que esta. Incluso espero no estar largo tiempo ya sobre esta tierra, de la que ni siquiera las alegrías me atraen. ¿En esa habitación murió? Es justo la mirada de ese adentro hacia afuera. ¿Y eso es? Un aplauso, ¿no? Un aplauso. 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 Claro que sí, lo que ha dicho al final en la carta. Un aplauso. Y es emocionante. Pero el romanticismo se recrea bien pensando en Pellberg, a pesar de que no sea un autor con el que uno normalmente asocia al romanticismo. No es un clásico al romanticismo. Pero se asocia muy bien porque el espíritu romántico del Pellberg es probablemente un estampano que está vivo. No es programático románticamente, pero es poéticamente muy romántico. y el romanticismo es una luz que brilla alto, fuerte y poco gracias una pregunta ¿qué pasó con la familia de Ford Erwin? ¿por qué lo llegaron? ¿lo abandonaron? ¿qué pasó con la familia de Ferdinand? ¿se refiere a que si es que se casó? no, nunca se casó su madre vivió buena parte del tiempo que le estuvo encarnado hasta 1818 dejó una buena herencia con la que se pudo costear todavía los siguientes 20 años de cuidados enfermos porque el carpintero muere también la casa esta que vimos la alquilaba estudiantes había necesidad financiera en esa familia lo que le tocó justamente a Ferdinand como el legado de la madre sirvió para que no tuviera ningún problema económico hasta que finalmente 75 años fue tuvo dos hermanos un hermano y una hermana hubo otros que no vivieron mucho tiempo a su hermano lo quería muchísimo hay cartas a su hermano y probablemente esta última carta con los puntos ofensivos borrados es a su hermano gracias muy bien pero agradecemos a los profesores por el gracias